Pues amigos, le hemos prometido que había una segunda exclusiva y llega el momento de la segunda exclusiva. Señora Montero, cuéntenos esa segunda exclusiva que ha traído hoy aquí al Mundo de los Rojos. Ya ha traído la primera, la relación de Aldama, cómo se introduce en toda esta trama por medio de Hidalgo y ahora la segunda, cuéntenos. Pues la segunda además con documentos que lo vais a ver en unas horas también, en publicación recitar, ¿os acordáis del caso Delsi, del comisario en este caso que estaba al frente de la seguridad del aeropuerto de Madrid-Balajas? El que mandaron a Venezuela. A Canarias. Ah, a Canarias. A Canarias, ahí, por ahí vamos. Jesús María Gómez, en este caso el comisario principal, pues no solamente no es destituido, porque además llega Delsi, como sabéis no tenía el permiso para pernotar ni para aterrizar en España, Europa realmente, zona Senguer. Y de eso también el abogado que tenemos aquí sabe mucho de ese caso, que lo hablábamos a micrófono cerrado, sino que además, presuntamente, este comisario hubiera acompañado en esa visita del Sir Rodríguez con las maletas polémicas al ministro Avalos, incluso parece ser que Coldo ha estado por ahí. Bueno, pues Marlas Camas lo premia y en noviembre del año 2022 le destina a Canarias como jefe superior de la Policía Nacional en toda la comunidad autónoma canaria. Hasta ahí bien. Pero, ¿qué es lo que sucede? Bueno, según Vox, que ha preguntado una pregunta parlamentaria con sus diputados, por escrito, dicen que han pillado a este comisario desde que llega con más vuelos, usando los medios aéreos, los etiquetas de la Policía Nacional, desde que ha llegado con más vuelos aéreos y presuntamente para un uso abusivo. Vox ha dicho uso abusivo de los medios aéreos por parte de este comisario principal, jefe superior de la Policía Nacional en Canarias, desde que es destinado y además aupado por el ministro Marlaska. Bueno, el fallón que hay con esto, total que esto fue en abril de este año y en mayo el gobierno responde, bueno, pues una serie de usos y tal, o sea, no se moja para nada, ese tema ni lo mira, se ha habido uso abusivo por parte de este comisario principal y bueno, hay dos partes, una, fuentes policiales nos dicen que esto está ocurriendo y por otra parte, pues fuentes de Vox pues están mosqueadas, pero nos dicen, bueno, ¿y por qué no llega hasta el fondo Vox de esta cuestión? Ya que ha abierto el melón, pues vamos a ver realmente en qué consiste ese uso abusivo de medios. Sinceramente, lo que se comenta en las fuentes policiales, bueno, pues lo llaman el falcón, ¿no? Otro, otro, no falcón de este comisario principal en Canarias, porque si realmente este uso abusivo que dice Vox se está produciendo de los medios aéreos que ha llegado a Canarias, bueno, pues la situación que tenemos en Canarias, de rescates diarios, de, vamos... Pero en ese caso será un helicóptero, no creo que... Claro, claro, pero que hablan de un uso abusivo, ¿no? Entonces, con la situación que nosotros que tenemos en Canarias, imaginaos, a diario, si realmente esto es así, como ha dicho el partido de Santiago Pascal, y de hecho se pone manifiesto, bueno, pues ya que habéis abierto el melón de un comisario tan polémico, de las maletas de Delci, bueno, pues que llegan hasta el final, ¿no? Bueno, entonces el gobierno ha dicho, no, bueno, unos usos y tal, y esto va así, bueno, ya mañana lo contamos con más detalle, pero que ahí se ha quedado la cosa, ¿no? Y realmente, pues también es un detalle significativo de un comisario premiado por Marlaska después del escándalo de Delci, ¿no? Bueno, lo que de un tiempo a esta parte hemos visto es que el gobierno, cuando no quiere responder una cosa, no lo responde y listo, porque, por ejemplo, sabemos que ahí tendría la obligación, vía ley de transparencia, de dar información absolutamente veraz y fiable, y pormenorizada de cuánto se le pregunta, pero, por ejemplo, el tema famoso de los vuelos a Dominicana y otros muchos, que parece que hay como 30, sin que se sepa exactamente quiénes iban cuando se hicieron los vuelos, etcétera, etcétera, pero el gobierno tiene la obligación de hacerlo, porque la ley te obliga vía el observatorio este de transparencia, pero no lo hacen y listo. Así es, ya se han contestado también a esta pregunta y han dicho, bueno, pues no recuerdo los datos exactos, pues 30, 40 vuelos que sean, pero sin decir de dónde parte, a dónde llega, en qué motivo, por qué, efectivamente. Son respuestas sesgadas. Señor, muy rápido. Señor Vera, si cada vez que el gobierno o un gobierno no responde, le cayera una condena por prevaricación, ya no pasaría más. Claro, claro, pero aquí, ¿qué ocurre? Que si el CIS, por ejemplo, comete, pues, no sé, un acto prevaricador, que también, entre comillas, lo que le cae es una multa de 300 euros, que esto, además, lo paga el ministerio, con lo cual les da igual. Pues este es el problema, efectivamente. Gracias.